Un comentario breve. Espérense, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Diego Charpe, le voy a aguantar a Diego Charpe que quiere hacer un comentario breve, pero después usted mismo me va a adelantar la reunión hoy día en Palazzo. Bueno, bueno, pero mire, respecto al cambio de gabinete. Respecto al cambio de gabinete. Teníamos razón, porque el ministro Ávila y el ministro Jackson no daban para más, se demoraron todo lo que quisieron, pero teníamos razón. Segundo, respecto del ministro Cataldo, yo creo que no es menor, y eso ojalá lo reflexione el panel del Frente, tener de ministro de Educación en tiempos de alta violencia escolar a un señor que al menos en esa materia no vamos a decir que tiene una especial afición por el orden, por el ejercicio de la autoridad. Entonces, ojalá Nicolás Cataldo tenga claro que esta oposición va a estar muy encima para que él saca a cargo el tema de la violencia escolar. Y respecto a la ministra de la Cultura, yo no tengo ningún tipo de prejuicio respecto de ella, pero sí quiero decirle con toda claridad que tiene una tremenda responsabilidad. La faena de este gobierno en materia de cultura ha sido desastrosa. Desastrosa, o sea, no conozco otro gobierno con tantos cambios ministros en materia de cultura. Entonces, ojalá, claro, entonces ojalá la ministra sea consciente de que ella tiene una tarea titánica que al menos es lo que aparenta, digamos, desde el punto de vista de su currículum, su antecedente, parece que el poncho le va a quedar grande. Yo no hago un prejuicio, pero sí, obviamente vamos a estar muy encima de su gestión. A ver, quiero meterme un poquito con las declaraciones de José Antonio Kast. Apareció. Sobre, apareció, dice, Kast critica llegada de Cataldo al Ministerio de Educación. Dice, no respeta la autoridad policial. A ver, doctor, ¿qué le parece? ¿Usted es un buen nombre, el ministro Cataldo? Bueno, yo encuentro un poco hipócrita hacer la acusación de Nicolás Cataldo de ser violento porque escribió unos tweets en la época del octubrismo, digamos. Yo pienso, yo pienso, es hipócrita porque yo no he visto a los comunistas cuando hubiera sido. ¿Usted es bueno para los tweets, doctor? Sí, sí, pero no escribo ese tipo de tweets. ¿También hace tweets violento? No, no hago tweets violento, pero tampoco, pero tampoco, pero tampoco pertenezco. ¿Cómo ganaron de sentencia con la violencia? Pero tampoco pertenezco a un partido que fue fundado por alguien que sí ejerció violencia en la época en que yo, tú no existías, y donde se ejerció una violencia sobre las personas y asesinó, la policía asesinó una serie de personas, por lo menos casi 100 personas en el año en que estuvo ahí de ministro cuando fue a las presidencias. Son 84, 84 más o menos. Pero lo importante es, yo creo que es un poco hipócrita, acusarlo a Nicolás Cataldo de que no puede ser ministro de Educación simplemente porque es comunista. Me parece una acusación que no hace sentido. ¿Vale a acusar y reparar un poquito? A ver, déjame. Yo ayer tuve un debate con Vidal, Francisco Vidal, que tuvo la honestidad intelectual que él no tiene, porque lo que le sucedió a Onofre Harpa fue asumir en ese cargo en un contexto tremendamente complejo, haciéndose cargo de decisiones que ya venían, y posteriormente fue reconocido por el presidente Elwin por su rol en sacar adelante dos reformas emblemáticas para el presidente Elwin de la época. Entonces, que usted con tanta soltura de pierna haga una acusación como eso, no solo es falta de rigor histórico, sino que además es de una desfachatez total, porque Onofre Harpa para el presidente de la transición fue una persona central en sacar adelante dos reformas. Entonces, yo le pediría a usted, que ya que no ha tenido ningún rigor en otras de sus intervenciones, al menos en esta tenga un poquito de rigor histórico, que ayer Francisco Vidal situó la capacidad y dignidad de tener. Claudia. Yo quiero decir que hay que reconocer también la honestidad intelectual, aquí parafraseando a nuestro amigo Diego, de Evelyn Matei, quien reconoce en el Nico Cataldo, que pudo haber tenido diferencias con él, y le reconoce su capacidad de trabajo, debemos decir que el Nico fue un excelente subdere, que conoce el Ministerio de Educación por dentro, que fue funcionario del Ministerio de Educación en la época de la Nana del Piano, y que hoy día lo ponen a hacerse cargo de un ministerio, y que no me cabe la menor duda que Nicolás Cataldo, así como asumió la subdere y logró estar a caballo con temas que a lo mejor le eran ajenos, hoy día va a hacer un muy buen trabajo como Ministro de Educación. Que le pongan peros porque es comunista, que le pongan peros por un Twitter del año 2011, que le pongan peros es exactamente lo mismo que ponerle peros a una ministra que trabajó en cine que a lo mejor a algunos no les gusta tanto. No es lo mismo, perdón, 10 segundos. Es porque él, por ejemplo, intentó avalar en su minuto, no lo quiero citar, pero por ejemplo la compra de la clínica Sierra Bella. Cataldo tuvo una capacidad extraordinaria, tuvo una capacidad extraordinaria, que fue que la ministra Vallejos, comunista, tuvo que salir a refutar a un subdere comunista comunista por una gestión, pongámosle trucha por ponerla elegantemente, de una alcaldesa comunista, lo cual logró una cuestión extraordinaria, que es que en el Partido Comunista solían ser graníticos y estas cosas tratarla internamente, era patrimonio solo del Frente Amplio tener polémicas públicas, pero en esta materia Cataldo sí se anotó un poroto, lograr que la ministra Vallejo tuviera que desautorizarlo en una declaración. Guillermo Minero, ¿tú quieres decir? Para mí el nombramiento de Cataldo lo realmente interesante es que el gobierno está batiendo serios problemas con el Colegio de Profesores, que es una organización que está permanentemente amenazando con paro, en gran parte por el tema de la deuda histórica a los profesores y también por ciertas promesas, de acuerdo a lo que ellos dicen, incumplidas respecto a beneficios, bonos y una serie de cosas que se les adeudan a los profesores. Y al gobierno claramente, o al ex ministro Águila, entonces le estaba yendo en collera, no era capaz, quedó demostrado que no era capaz de controlar a los profesores y como este gobierno le tiene un respeto muy grande, yo diría casi un temor reverencial a la calle, creo que Cataldo, que es de la misma tienda política, que varios de los dirigentes del Colegio de Profesores, ellos apuestan a que él va a poder mantener al Colegio de Profesores a raya sin cumplir con las promesas, porque yo he puesto mi cabeza acá, al que quiera tomar esa apuesta de que no se va a pagar la deuda histórica a los profesores. Pero lo que va a pasar es que se va a reducir notoriamente esta especie como de oposición que han tenido el Colegio de Profesores contra este gobierno, con Cataldo en el Ministerio de Educación. En ese sentido me parece, en ese sentido me parece inteligente el nombramiento del presidente, pero lamento que no haya puesto a alguien que, de verdad, en vez de estar preocupado del Colegio de Profesores, esté preocupado de los niños, y esté preocupado de mejorar la calidad de la educación, eso va a tener que esperar, porque el presidente privilegió a alguien que le mantenga tranquila y calmada la calle. Alejandro Aguilera. Yo quiero decir algo. A mí me parece un poco lamentable esta posición monotemática por parte del panel del frente, o quien viene del panel del frente generalmente, porque hace cuatro programas atrás, que la oportunidad que yo he tenido de venir acá al Sin Filtros era Jackson. Ahora veo que el esquema se repite con Cataldo. Yo creo que, tal como lo dije en el programa pasado, yo creo que el cambio de gabinete muestra una capacidad de hacer política por parte de nuestro presidente. Por supuesto, coincido con Guillermo, coincido completamente con Guillermo en el sentido de que pone a un hombre político, Nicolás Cataldo, que va a poder destrabar las relaciones con el Colegio de Profesores, que es un mandato del gobierno, es gobernar. Y me parece que pone a un hombre adecuado, con trayectoria en el Ministerio de Educación, y además con un trabajo impecable en la sub-dere, teniendo relación con el proceso de estralización de los gobernadores regionales, y además atendiendo las necesidades de los 346 municipios de nuestro país, que no es algo menor. Yo quiero decir que, mire, esto de la arqueología tuitera le hace daño a la política. Le hace daño a la política. En la política, lo principal es que los tiempos cambian. Entonces, no tuiteen esas cosas, entonces. Es que los tiempos cambian, Gonzalo. Los tiempos cambian. Esto no queda escrito en piedra. Por supuesto, yo entiendo, hasta donde yo entiendo, tendrá que aclararlo el propio ministro, pero hasta donde yo entiendo, él, por el episodio de la subsecretaría del Interior, él aclaró, habló con Carabinero, entiendo que solicitó las disculpas correspondientes, y creo que es lo que corresponde a ser un hombre de la envergadura, un hombre de Estado, Nicolás Cataldo. Y me parece que atacarlo acá, atacarlo por tuit, atacarlo por su militancia, me parece que nuevamente trastoca algunos principios que están consagrados en la Constitución de la... O sea, somos libres de militar donde estimemos convenientes. A propósito de la libertad, y una última cosita, a propósito de... No, 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 ya. No lo voy a sacar del tema. Después, después, ya. Me voy a meter alguna toma en billa, algo así. Yo quiero plantear... Yo quiero plantear... Yo solo quiero hacer presente el doble estándar. El doble estándar. Porque hace dos años atrás, por el amor de Dios, pero si nos sacaron hasta los calzoncillos de Twitter. Y efectivamente, yo sufrí, yo sufrí, claro, yo sufrí, yo sufrí lo que fue la funa, entre otras cosas también, tratando de malinterpretar lo que yo había escrito. Entonces, no tiene... Sus cosas en YouTube. Entonces, yo le voy a decir una cosa, aquí de frente. ¿Qué me clava el nudo? Yo le voy a decir... Aparte. Lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Si ustedes pretenden que nosotros nos adaptemos cada vez que a ustedes les conviene a un nuevo estándar moral y político, les vamos a decir una cosa, no lo vamos a hacer. El estándar lo colocaron. Ustedes. Y sobre la base de ese estándar te estamos operando. Ahora, si quieren cambiar el estándar una vez más, entonces, bueno, empecemos por casa. Natalia Pergentili. Qué terrible esto de la funa. A mí me... A mí me... Pero no... No, no, a propósito de lo que decía Yohanes. ¿A ustedes la funaron? A mí me funaron. ¿En la campaña? No, Pancho. El team Pancho Malo. No. El... Pepe. Pancho Malo, dije. Pancho Malo. Es un infame. No, lo que yo quería plantear es lo siguiente. Creo que acá se le está poniendo mucha responsabilidad a quien encabeza el ministerio. Y claro, puede que el cambio en el elenco haya sido importante. Puede que Cataldo tenga hoy día la responsabilidad de mitigar los conflictos con el colegio de profesores. Pero creo que también el mandato hace mucho de lo que vaya a ser la gestión. Y creo que hay que volver a algo que ha estado un poquito abandonado este tiempo. Que tiene que ver con la evaluación de la instalación de los servicios locales de educación. Donde tenemos la mayor desigualdad en estándares de educación, entre la educación pública y privada, entre la rural y la urbana, es a propósito de tener buenos servicios locales de educación. Entonces yo creo que evaluemos al ministro Cataldo unos meses más cuando haya contenido el paro de profesores, cuando haya evaluado el proceso de desmunicipalización y cuando veamos cómo va la meta de volver los niños a clase. Un Twitter, un planteamiento equivocado, salido de madre, etc. Lo hemos tenido todos, pero hagamos juicio respecto de aquellas cosas por las cuales tenemos que juzgar al ministro Cataldo. Este es uno de los monos peludos, ¿no? Sí. Ya, Javier, yo quería...